Si no nos movemos, nos volvemos a fundir. Tuvimos que ser, lo que te decía yo, más rápido que la pandemia. Así se adaptó una PYME argentina a la crisis que estamos viviendo todos. Una PYME que le vende al rubro más perjudicado, uno de los más perjudicados, que es el rubro hotelero. Tuvimos que readaptarnos, como vos dijiste, la marca del hotelero. Nosotros vendíamos el 90% de nuestros productos de estiles a hotelería y hoy nos encontramos que tenemos que producir para la sanidad uno porque tenemos que salir a nuestra empresa, seguir funcionando y otro porque tenemos que dar una mano a lo que es al país. Agarramos máquinas de coser, se las dimos a las costureras, se las llevamos a su casa y empezamos a producir desde la casa de ellas. Nuestra gente se queda en la casa y produce y nos reinventamos. Y a su vez nosotros y dos chicos nuestros nos pusimos online y empezamos a trabajar en venta online y con eso por lo menos subsistimos. Pagamos los sueldos y estamos produciendo. Por supuesto que vos tenés una ventaja, que sos uno de los número uno en venta online en Mercado Libre en tu rubro. Lo cual vos ya estabas preparado para esta situación. Pero lo que me gusta de lo que me contaste es cómo rápidamente tomaste decisiones. La experiencia junto con el miedo, te dicen no te podés fundir, no podés cometer de vuelta los errores. El Estado, porque te empiezan a decir, el Estado te va a ayudar. Sí, pero el Estado es muy lento, porque el Estado hoy tiene problemas más importantes que ver cómo ayudan a PYME. Primero tuvo que ser un problema social, un problema de salud, y después va a llegar a nosotros. Y ojalá que llegue rápido, pero ese rápido del Estado es muy lento. Entonces por eso tuvimos que ser, lo que te decía yo, más rápido que la pandemia. Y aparte hay dos temas, que es un tema económico y un tema de la persona que está acostumbrada siempre a trabajar. Vos le decís a una persona que está acostumbrada a trabajar, tenés que darte 20 días en tu casa, 30 días, sí, sí. Pero tipo, en definitiva hay un momento que dices, yo quiero trabajar, es muy loco. Mi gente, la gente que trabaja conmigo me dice, Gustavo, me vas a seguir dando trabajo. Sí, olvidate. No solo porque yo sé que necesitas la plata, sino porque también tu cabeza te trabaja. El tipo que está acumulado a laudar le pasa eso. Somos seres muy especiales, ¿no? Y no nos podemos cruzar el brazo y quedarnos en casa. A mí me cuesta, me tienen que tener acá, acá. ¿Cómo estás ayudando hoy? Porque vos le vendías a los hoteles, ahora le estás vendiendo a la sanidad. ¿Qué le estás vendiendo? ¿Cómo estás ayudando en esta crisis? Mirá, bueno, nuestro fuerte, lo que nosotros realmente tejemos y yo, son sábanas, toallas, saleas, hay muchos rubros que hoy estamos enviando a lo que es sanidad. Y parece mentira, pero había una necesidad muy grande y hoy se ve sobre, yo digo, estalló, porque también no da la capacidad de lo que teníamos producido, porque no estamos tejiendo, los telarios tenemos parados. No da la capacidad para poder abastecer a toda la emergencia, a esta emergencia, ¿no? Hoy hay una emergencia donde lo que vos fabricás es indispensable y realmente necesitan los hospitales, el personal de salud, las sábanas, las coffees, no las coffees, sino toda la ropa de sanidad. Sí, sí, y te cuento, estamos teniendo un problema, que la capacidad de esto que teníamos, porque ya estamos, ya no sé los días, pero más de 20 días que estamos parados, la capacidad de esto que teníamos ya quedó prácticamente en cero. Y bueno, hoy hay algo que necesitamos poner en marcha, no solo por un tema económico, que es muy grave, sino por un tema de, que no va a quedar un metro de sábanas en la Argentina para abastecer a la salud, no va a quedar un metro de tela para hacer una salea, es un tema, bueno, para eso tenemos que poner en marcha de alguna manera, tomando todos los recaudos, pero nosotros, las tejedurías y las tintorerías industriales que nos terminan nuestros productos, porque no es que podamos vender nuestro producto directo si está con una tintorería, necesitamos un proceso que la sanidad te lo exige. Y bueno, de alguna manera tenemos que ponerlo en marcha. Vos hoy tenés un producto para entregar de primera necesidad, que necesita atravesar un proceso, que son las tintorerías, porque es un proceso que lo exige las mismas normas de sanidad. Pero esas tintorerías no están abiertas y no pueden trabajar, con lo cual vos estás en un cuello de botella, donde no podés entregar los productos que son indispensables, porque hay un sector que todavía no puede trabajar, pero sin que trabaje ese sector no podés entregar material y los médicos pueden quedarse sin ese producto. ¿Está bien decidir el resumen? Sí, sí, exacto. Los médicos y los hospitales, los hospitales no van a tener sábanas, es algo muy loco. Bueno, nosotros necesitamos permiso para que esas tintorerías, no sé si pueden trabajar a 24 gramas, pero que puedan trabajar ciertos días para terminar productos específicos. Nos den, como se dice, autorizaciones para que las tintorerías nos puedan terminar esos productos. No sé, me puedo pedirle al Estado que nos deje trabajar las 24 horas, tanto en la tejeduría como en la tintorería, pero sí que nos permitan trabajar en ciertos horarios o ciertos días para que podamos terminar estos productos, que son de suma necesidad para la sanidad. Hoy todo un hospital y una clínica del país están visitando y no hay, y nos vamos a quedar sin estos productos. Uno puede decir, sábanas. Imaginamos que todos los hospitales y los centros de salud tienen un montón de sábanas y toallas. Pero vos, ¿estás recibiendo un montón de pedidos de hospitales y de salas donde te piden toallas y sábanas y vos no podés entregar? Claro, Gonzalo, nos está pasando justamente eso. Nos quedamos sin stock, tanto yo como mis colegas, y vos pensás que toda la sanidad tenía las sábanas normales para un momento, digamos, tranquilo del país. Hoy la cantidad de camas, tanto en los hospitales, las hospitales de campaña y hasta, te digo más, en hoteles que están usados para la cuarentena, han duplicado o triplicado la cantidad de camas, con lo cual necesitan duplicar o triplicar la cantidad de sábanas. Bueno, hoy no alcanza, no hay. Y no hay nadie que tenga terminado porque el stock se agotó. Hago hincapié que nosotros necesitamos ponernos en marcha tanto las tejedurías como las tintorerías para poder terminar el producto. ¿Y qué es lo que vos necesitás para poder fabricar las sábanas y las toallas? Bueno, lo que necesitamos son permisos de sanidad. Yo no digo que tengamos que poner al 100% la industria nuestra, ni una tintorería al 100%, pero sí permisos para trabajar en ciertos horarios o ciertos días y poder producir y terminar. Después, pensé esto, que los tiempos hoy son muy rápidos, la necesidad es muy rápida, y todo son días y días y días. Y después hay que terminar, después de los tiempos pasa a lo que sería confección. O sea, que esto no puede seguir demorando. Esto es hoy. Es decir, vos estás alertando que si viene un pico, como está previendo el gobierno, hoy ustedes y el mercado no va a tener sábanas para poder abastecer todo esto. Seguro, seguro, no tengo duda de eso. Olvidemos de la parte económica, vayamos a la parte de salud. Nosotros queremos ayudar, queremos brindar nuestro pequeño granito de arena para que el país salga adelante y podamos abastecer la necesidad gigante que hay en nuestro nicho. Algunos pensaban que no era la primera necesidad, yo creo que sí. Bueno, que todas las sábanas, que todos los hospitales, todas las clínicas, no le falte una sábana, no le falte una toalla, no le falte una tela por una salea. Eso es fundamental. Esto no es algo que hayamos invitado nosotros, sino es una necesidad gigante. Nos están viniendo pedidos de todos lados, de sindicatos, de hospitales, clínicas, y no podemos hacerlo. Y es tremendo para una pyme no poder producir y por un tema económico y moral, te diría, de no poder contribuir con el país. Tenemos que lograr solucionarlo y para eso estamos. Las pymes siempre estamos para poner el hombro y hoy más que nunca. Yo no quiero que pase esto y que nos sintamos mal por no haber contribuido con el país. Y que hoy, que es el momento para producir, que la necesidad está, no lo podamos hacer. Y que mañana sea tarde. Porque dentro de un mes, lo que estamos hoy podiendo hacer va a ser una necesidad urgente. Y bueno, para eso estamos. Las pymes estamos siempre para trabajar. Y la necesidad es esa. Tenemos que abastecerlo y tenemos que cumplir también con nuestro rol de ayuda al Estado. Esto fue Historias que inspiran contenidos urgentes. Contando las historias de las pymes que ayudan y de todo lo que necesitamos para entre todos salir adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias!